¿Cómo se distribuye la maquinaria para la alimentación? Bueno, pues como dice Marta, yo soy Jordi Álvarez, soy el director comercial de la empresa Baesen. En Baesen Showmaker distribuimos maquinaria para la alimentación. O sea, maquinaria. Estamos aquí hablando de productos, estamos hablando de la comida del futuro y hablamos de maquinaria. Bueno, en definitiva, yo os explico sin la foto. Nosotros, nuestro logo es, nuestra misión es vuestro producto. Por eso vamos a hablar de maquinaria. O sea, no de maquinaria, sino de vuestro producto. Y nuestra visión de vender esta maquinaria es ser un proveedor integral, un proveedor 360, que os ayude a llegar allí. Y si podemos, en todo este paso, pues vender algo, porque para eso estamos. Pero hoy voy a intentar vender confianza, porque cuando estamos desarrollando producto, lo tenemos que unir a la tecnología. Tenemos que tener confianza para que nos expliquéis qué queréis obtener exactamente de las maquinarias, para que seáis sinceros y podamos construir esta alimentación. Bien, nuestro objetivo es que los proyectos se hagan realidad y esa realidad sea un éxito. Ese es el objetivo. El éxito como el que hemos tenido en CETIC, en Foodin. Desde el principio, con Foodin hemos hablado siempre de producto, producto y tecnología. Mucho producto y tecnología, todo el rato. Cuando pusimos la máquina en marcha, realmente fue sorprendente, todo el mundo estaba contento. Salió todo bien, todo bastante rápido. Una grata sorpresa, ¿eh? No siempre pasa. Pero, ¿por qué tuvimos tanto éxito? Pues porque hubo mucha confianza. Realmente tuvimos confianza desde el principio. Desarrollamos los productos juntos, fuimos de la mano en todo el proceso. Siempre de la mano. Y eso es una garantía de éxito. Éxito total. Estamos tan contentos y hemos tenido tanto éxito que vamos a aprovechar el centro que tienen ellos en La Rioja para llevar clientes. O sea, clientes en casa de clientes para que sean ellos mismos los que hablen. Y hablen bien o mal de la máquina. Eso ya no lo sabemos, pero bueno, intentaremos que sea que bien. Bien, estamos tan contentos que vamos a, la semana que viene, en la Foodtech, vamos a estar juntos en la feria. Vamos a tener productos desarrollados por ellos, por el CETIC, en una feria de maquinaria. Por primera vez la gente no va a ver la máquina, sino que va a ver el producto final, porque al final se trata de eso. Un producto que no solo es de proteína vegetal, sino también proteína animal. Es muy importante que si estamos hablando de la alimentación del futuro, no excluyamos a nadie. O sea, todo el mundo tiene que participar de esta alimentación del futuro. Yo, la verdad, me gustaría hablaros de eso, de confianza. Tenemos que romper esa barrera. Esa barrera de que cuanto menos expliquemos al proveedor es mejor. Hay una creencia que parece que, oye, no hay que explicar demasiado a ver qué van a hacer estos. Yo creo que para hacer esta proteína del futuro, esta comida del futuro, tenemos que ir de la mano, tenemos que ayudarnos, tenéis que exprimirnos lo máximo posible, porque al final nosotros sabemos muchas cosas y nos encanta hablar. Realmente somos comerciales, nos encanta hablar muchísimo. Yo os invito a eso, a que vayamos juntos a construir esta alimentación del futuro, porque al final, como os decía al principio, vuestro producto es nuestra misión. Muchas gracias. 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 Gracias.